Aquí lo que hay es mamá eres tú, Lama eres tú, tú eres hija puh Bienvenido aquí lo que hay es mamá eres tú, Lama eres tú, Tó eres hija puh Tú eres hija puh Lo que hay es romper el cucu, mamá eres toco Tú lo quitas y yo lo coloco La última vez que lo hicimos nos fuimos a los locos Y casi te preñó por poco Así que baby, para en el puesto Yo vi pa' dentro con oro puesto porque no, no Me vas a achacar a mí un hijo Por estar bellaco, mira lo que me pasó El bicho se me paró Mami, coge lo que es tuyo Solo por esta noche es tuyo Yeah, blah, blah Mucha alambera de cu Cantar y huevo, soltaron al del pasto, pelú Si él no te mami el cu, baby, hagamos un tabú Te meto bien, bellaco, sos de Chile o Perú Esto es mamá aquí, mamá allá, mamá suave Mamá te esté dentro del carro sin botarla ya Tú te doblas y yo te doy, te viene ya, tú sabes Con ese cu, cu, ve como el cu, cu me pongo amable Mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú Mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú Pasó la lengua por donde ya sabes Aquí lo que hay es, mami, mamá eres tú O es lo que hago antes de explotarte el rato. Alalala, cuando te tengo en patarras, antes de dejarte lente, ra, ra, a ti esa ropa te combina. Sé que te lo han dicho que tú eres una asesina. Tú gritas duro y se despierta en la vecina, cuando te hago el tra, 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 a los donchesina. Dale, dóblate, hasta el piso, bágate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. Tú ponte en cuatro, pírate, te quiero verte al revés. Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate, tírate. Mam, mam, mamá eres tonto, yo te dejo ese cu bien roto. Mamá eres culo, si no me contestas me hago una con tu foto. Me dice el dios del agua como Poseidón, porque siempre que lo hacemos tú te mojas un montón. La nota alta como rascacielos, el bicho grande le cogiste miedo. Me agarro de tu pelo y siente el boom. Chingoteo, me estereo y lombeteo, baby, el boom. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Me van a dejar de camilla, cha, cha, cha Pa' mí que ella no tiene cola, le gusta la puntina de ballet Pa' mí que ella fuma, pregúntale Pa' Mari, 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 pa' Mari Pa' Mari, 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 pa' Mari It gets lonely in this business When you hold me, I'm gon' make you feel it, uh I feel like I need you, be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features and how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch it, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody Who could treat you right And hold it down for once